Hola, buenas. Mi nombre es Alberto Cuervo, profesor de Buroberitas Business School y les doy la bienvenida a esta masterclass que impartiremos sobre el tema de protección de datos y contratación laboral. A continuación les indicaré las competencias que veremos a lo largo de esta sesión. Como pueden ver analizaremos cuáles son las actuaciones correctas que debe realizar una empresa en la gestión y utilización de los datos de carácter personal de esas personas que van a formar parte de nuestra organización, muy importante desde el ámbito de los recursos humanos. Asimismo delimitaremos el derecho a la información en la protección de datos que permitirá a una persona conocer cómo van a ser tratados los datos personales y decidir sobre el uso de los mismos. Esto lo haremos en la primera parte de la sesión. También veremos cómo conocer y distinguir las principales características de un contrato de trabajo y los datos que se deben proteger en materia de contratación laboral, tanto desde el punto de vista del empresario como desde el punto de vista del trabajador. Veremos los dos puntos de vista. Y finalmente entenderemos los procesos que nos permiten identificar a las personas físicas titulares de los datos de carácter personal. Bien, entremos con la materia. Hablaremos en el edificio y hablaremos temas de protección de datos, hablaremos sobre el tratamiento de los datos de carácter personal, temas de contratación laboral y los derechos y deberes que se reconocen en estas situaciones. Pero primeramente tenemos que hacer una breve introducción sobre qué es la protección de datos y qué es la contratación laboral. Entremos primero en el tema de la contratación laboral. ¿Qué es un contrato de trabajo? Bueno, es un acuerdo entre el empresario y el trabajador por el cual el trabajador se obliga voluntariamente a prestar determinados servicios retribuidos por cuenta ajena y siempre dentro del ámbito de organización y dirección del empresario. ¿Qué significa esto? Significa que es un acuerdo de voluntades que se establece entre las dos partes, que se materializará por escrito o verbalmente, se realizará siempre mediante unas normas de contratación tipificadas, lo que ustedes conocen como contratos, contratos de duración determinada, contratos de interinidad, los diferentes contratos que se pueden establecer dentro de la legislación española. Y finalmente regula un tipo de trabajo que es lo que vamos a llamar, la relación laboral sometida a las normas del derecho laboral. Está encarnada con la definición que les decía anteriormente. La relación laboral, ¿cuáles son las principales características de la relación laboral? La primera de ellas, la retribución, es decir, al trabajo le corresponde una contraprestación económica y por tanto el trabajador debe ser retribuido por su actividad. Esta retribución es lo que vamos a denominar y conocer normalmente como salario. Importante, la inexistencia del salario en esa contratación que se lleva a cabo determina la inexistencia del contrato de trabajo, ¿por qué? En virtud de una falta de causa. Esa sería la primera característica que define la reacción laboral. Otro aspecto de la contratación laboral es la voluntariedad, es decir, el trabajo debe ser realizado voluntariamente y el trabajador no puede ser obligado a efectuar el trabajo contra su voluntad. Es libre, por tanto, tanto en el momento de comprometerse a realizar un trabajo como posteriormente a dar por terminada su relación laboral con la empresa. Y las tres últimas características, que considero que es importante porque se desea tan perfectamente que es la relación laboral que va a servir de base para establecer ese contrato de trabajo y donde posteriormente veremos esa determinación de los datos que van a aparecer dentro del mismo, son ajenidad, es decir, los resultados del trabajo no son para el empleado, sino para el empresario para el que trabajó. Un ejemplo típico sería el tema de una reparación eléctrica. La prestación personal, el trabajo lo realiza el propio trabajador y no otra persona en su nombre. Y finalmente, por supuesto, el poder de dirección del empresario. El trabajador en sus actuaciones está sometido a la dirección, organización, objetivos y disciplina y que establezcan sus jefes. Bien. Una vez que hemos conocido qué es la relación laboral, qué significa es el núcleo del derecho de trabajo a partir del contrato de trabajo, debemos relacionarlo ahora mismo con el tema de la protección de datos. Bien. Actualmente, las tecnologías de la información y de la comunicación avanzan de forma rápida, muy rápidamente, y todo el tema de protección de datos es un tema que está muy vigilado por todos los organismos actualmente. Por ejemplo, ustedes ven las nuevas tecnologías y su influencia proporcionan mejoras a todas las personas como a las empresas en temas de mejoras en los costes, reducción de costes, incremento de la productividad o mejoras en la comunicación. Pero bien, por supuesto, ventajas que nos vamos a encontrar con ventajas, pero claro, también con problemas. Ha llegado un momento que la masiva utilización de las nuevas tecnologías también supone un peligro para la salvaguarda de los derechos que tienen los ciudadanos, el derecho, por ejemplo, la intimidad personal que recoge nuestra Constitución. Se ve en los temas tanto de intimidad como de propiedad intelectual. Y por tanto, ya que hay una gran facilidad para recoger, almacenar, copiar, y procesar y distribuir datos. Y, por ejemplo, nosotros, dentro de nuestras empresas, en el ámbito del Departamento de Recursos Humanos, debemos cuidar especialmente esas actuaciones. Veremos cómo y por qué. Gracias. 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 Gracias.